Hay frases que pronunciadas en determinados momentos resuenan para la posteridad y lo que dijo ayer Sabi después del encuentro os garantizo que es una de ellas. Vamos a por ello. Y lógicamente antes de continuar con las noticias dejadme que os haga una pequeña mención, una gran mención de hecho a la aplicación de OneFootball que cada día mejora más y más sus prestaciones y que ya tiene partidos de fútbol gratis, en vivo, en calidad HD si queréis descargaros la aplicación y verlos allí. Aparte de todas las noticias del mundo del fútbol todavía ya podéis disfrutar de los mejores vídeos, los mejores partidos, sobre todo en especial si os gusta la liga brasileña, la liga mexicana, allí los podéis seguir. Así que ya sabéis descargaos la aplicación ya mismo de OneFootball, el enlace en la descripción. Bueno pues sí, efectivamente Sabi hablaba de una dura realidad, además de la que en mi opinión fue la más contundente acerca de que es el fin de una era. Es completamente la nueva realidad del FC Barcelona que además nos hace pensar, nos hace ver que el FC Barcelona durante todos estos últimos años y yo empujaría la fecha hasta más o menos 2013-14, el Barcelona ha sido un auténtico bluff, ha sido un auténtico farol. Lo que hemos visto es una burbuja que no era sostenible. Lo que ha ocurrido ayer, lo que ha ocurrido en los últimos años con el FC Barcelona y sus consecutivas eliminaciones de Champions y la manera en la que lo han sido. El gran problema es que deja entrever la realidad de un equipo que era en verdad un gigante con pies de barro. Sí, los años de Neymar, de Luis Enrique, de Suárez, de Messi y tal, pero ahora nos dábamos cuenta de que aquello era sólo posible gracias a los dispendios, mordidas, gasto excesivo, endeudamiento que al final les han traído hasta esto. Que es en definitiva la deriva lógica de cualquier equipo que no hace las cosas bien. El sueldo de Messi era insostenible, el fichaje de Neymar fue de lo más oscuro y opaco y por supuesto todos los sueldos de futbolistas tipo Luis Suárez, etcétera, etcétera, que estaban en el Barça, ahora nos hemos dado cuenta que estaban inflados como esteroides. Así que claro, pues efectivamente lo que decía Xavi tiene toda la razón, vamos a, no vamos a negarlo. El Barça vive una nueva realidad a la que se tiene que adaptar y de la que no sabemos cuándo saldrán porque esta eliminación de la Champions y consecuente, bueno, y dando gracias que han caído a la Europa League y si ganan algo seguro que algo de dinero arrebañan, pero lógicamente no será lo suficiente. Más luego la posibilidad de quedarse sin Europa el año que viene por la clasificación que llevan en Liga, desde luego es una llamada de atención muy grande a todo el barcelonismo que no se cree que su equipo a día de hoy ya no es uno de los grandes, sino que tiene que enfrentar una dura realidad que muy probablemente le dure muchísimos años, así que paciencia, pero desde luego este Barça era un bloc de manual.